Otros temas porque Mercado Libre quiere prestarle a las pequeñas empresas mexicanas que de cierta manera son ignoradas por el sistema financiero tradicional. Se incorpora a la mesa Alejandra César. Pues bueno, esta es una nota que publicamos en el financiero precisamente de Ale César y donde dice que Mercado Libre pues está cambiando su esquema de negocio y está apostándole pues a un mercado muy grande que es el de los créditos a las pymes en México. Sí, bueno, tuvimos una entrevista con su director general en México nos platicó diversos temas y destacó este programa que tienen que es de microcréditos que ya arrancó aquí en México como un programa piloto. Próximamente en noviembre ya empezarán a dar algunos casos, incluso posiblemente casos de éxito y es un programa que ya también tienen en marcha en Argentina y entiendo también en Brasil. Entonces, ellos lo que quieren es llegar a aquellas pequeñas empresas que los bancos hoy en día no necesariamente les prestan. De acuerdo a su director general, no buscan llegar a quien ya atiende la banca. Les interesa ayudar a empujar a esas pymes que ya se encuentran dentro de su propia plataforma. Y algo importante es su manera en cómo dan los créditos es muy interesante porque ellos aprovechan toda la información que ya tienen dentro de Mercado Libre sobre cómo le ha ido a ese vendedor. Entonces, ellos pueden saber si es un vendedor exitoso, si no lo es, cómo responde ante problemas, ante reclamos, cómo está su mercado, si es un mercado que está creciendo o no está creciendo. Entonces, a partir de muchísima información que ellos ya tienen, porque al final de cuentas es una empresa que ya tiene 18 años en el mercado y que ha crecido y que es una empresa de tecnología, desarrollaron su propio scoring para poder decir, a este sí le vendo, a este sí le presto, perdón, o a este no le presto. Creo que hay que voltear a ver las cosas que está haciendo Mercado Libre. Es una empresa bastante interesante y que aparte se está metiendo en muchos momentos del negocio. Porque ya no solo es un marketplace o un lugar de anuncios clasificados, que sí hay partes que siguen funcionando así, pero ya tienen como toda una cadena bastante redonda. O sea, son quienes te ofrecen la forma en que tú le cobras a tu cliente, son quienes tienen bodegas para sus usuarios, son quienes ahora te van a dar crédito. Para que inviertas y compres más insumos o más productos y los puedas vender en su plataforma. Sí. Digo, creo que hay que voltear a ver que están haciendo un 360 de toda la experiencia de compra y que creo que es su modelo de negocio para competir con otras grandes firmas que están llegando a la región. No hay que dejar de ver que Mercado Libre va muy rezagado en México con respecto a como va en otros países. O sea, los mexicanos, por la desconfianza que tenemos al uso de la tarjeta de Internet, pues vamos rezagados en el comercio electrónico. Pero si podemos ver el gráfico que tenemos en este momento en la terminal Bloomberg, vamos a darnos cuenta de la tendencia que sigue Mercado Libre, que es muy parecida a la tendencia que sigue Amazon. Arriba es las barras que muestran justamente el EBITDA o las utilidades antes de pagar impuestos de Mercado Libre y las de abajo son las utilidades antes del pago de impuestos de Amazon. Aquí parece, vamos, que sigue una tendencia similar. Ahora que anunciaron que Amazon entra a Brasil, pues cayó el valor de las acciones de Mercado Libre, que es la empresa líder en Latinoamérica, porque ya le llega competencia estadounidense. No obstante, algo que también hay que notar es que Amazon no genera todavía el margen de ganancia de lo que genera Amazon. O sea, Mercado Libre ya genera utilidades, es una empresa que está generando rentabilidad, contrario a Amazon, que tiene una rentabilidad súper chiquitita, entonces vende mucho más, sí, pero no genera utilidades, que es lo que le interesa todavía exactamente a los accionistas. Y lo que tenemos justamente en pantalla en este momento es hasta el final de la gráfica, como el anuncio, si vemos cómo ha ido creciendo poco a poco con sus valles esta gráfica, al final de la gráfica que estamos refiriendo a este mes, al mes de octubre, podemos ver cómo tuvo una caída el precio de la acción de Mercado Libre como consecuencia de ese susto que les pegó Amazon en la región. No obstante, insisto, Amazon todavía no entrega utilidades, mientras que Mercado Libre lo hace desde hace años. Yo creo que Mercado Libre es una empresa ya grande, consolidada, como dice Jonathan, en otros países, probablemente más de lo que está en México. Sin embargo, me parece que es bastante hábil a la hora de buscar nuevas vetas de negocios. Aquí en México, comentamos en la mañana, Mercado Libre era una empresa meramente clasificados. Yo quiero vender mi mouse y voy, lo anuncio en Mercado Libre y alguien me habla para comprarlo. Poco a poco ha ido incursionando justo en este negocio 360 que comenta Alejandra de entrar a la ola del e-commerce y posicionarse de una muy buena forma. Ahora, para las empresas tener diferentes opciones de dónde vender sus productos, creo que también es algo positivo, porque eso les va a reducir costos. Al tener, o sea, si yo decido vender en Mercado Libre, en lugar de vender en otro e-commerce, como puede ser Amazon, por ejemplo, entonces puede ser que la competencia entre esas dos empresas vayan a beneficiar a las propias, a las pymes y al consumidor al final. Creo que esa competencia siempre es buena. En términos financieros, bueno, pues creo que les hace sentido. Habrá que revisar cómo está el flujo de la caja, el efectivo que tiene el custo para fondear estos créditos que van a dar y me parece que estaba en una buena posición. Sí, 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 cientos de millones de dólares. Yo destacaré otros dos temas ahora que están mencionando Amazon. México ya es el mercado, el único mercado en el mundo en el cual tienes los dos. Tienes a Amazon y tienes a Mercado Libre. Y por lo menos ahorita los datos que hay que no digamos que son datos que no son muy transparentes, que digamos, pero si nos vamos, por ejemplo, al dato de tráfico de usuarios, o sea, Mercado Libre es muchísimo más grande que Amazon en México. Lo estamos hablando tres veces más grande. Qué bueno que precisas que en México. En México. Sí, 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 estamos hablando de México porque es el mercado donde, insisto, es el único mercado donde los dos compiten, próximamente sea Brasil. Y Mercado Libre no ha perdido terreno con la entrada de Amazon. Amazon ha crecido, pero eso no necesariamente ha sido a consecuencia de que Mercado Libre pierda tráfico. Hay que voltear también que no hay una cultura de e-commerce en México. O sea, estamos hablando de que apenas el 2% de las transacciones se realizan por medio de e-commerce. Hoy hay bastante campo que crecer. No solo comparando con países desarrollados. O sea, volteemos a ver, por ejemplo, a Brasil. A Venezuela incluso. Sí. Bueno, Venezuela con sus características muy similares. Pero aún así se lo menciona. Sí, pero ahí creo que entra el tema de, seguramente, el e-commerce para muchos venezolanos es la única manera de conseguir muchas cosas que de otra manera no existen en las tiendas físicas. Pero si volteamos, por ejemplo, a un Brasil, en Brasil implica el 7, 8% el mercado electrónico. Entonces, creo que también ahorita no necesariamente vamos a ver una competencia entre ellos canibalizándose porque todavía hay un mercado que va a crecer. Creo que le va a pegar más al retail tradicional.